Hola amigos, estamos aquí en Tuzlaki Espacio Tlaquiltenango, comienza en mí, mi niño. ¿Nos puedes decir qué están haciendo? ¿A qué se debe este desfile? ¿Por qué van a dar vuelta a los caballos aquí en el lienzo chamo de Tlaquiltenango? Es un carnaval de cada año y es una cabalgata. Ah, ok, gracias. Esto es una cabalgata y se hace todos los años. Ese fue un caballo entrando. Con este sol los ánimos pues no andan muy cariños, que digamos. Aquí tenemos al toro. La vestuja. Un diablo se ha escapado a este que le anda cargando la alquilla. ¡Ajá! 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 Esto es Tu Tlaqui Espacio. Tlaquiltenango comienza en... ¡Ajá! 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 Tlaqui Espacio! Gracias.